El alcalde de Medellín está desesperado y su desesperación además se refleja en la soledad en la que se encuentra. Una soledad en la que solamente su gabinete y cada vez menos personas de su gabinete, unos cuantos contratistas de la alcaldía de Medellín y unas cuantas cuentas bodega salen a defenderlo. Cada vez está más solo. Ha sacado funcionarios que no le copian de sus distintos cargos. Cambia a gerente de Telemedellín como cambiar de ropa para poner una persona que le haga caso, que obedezca, para violar la independencia de los periodistas del canal Telemedellín. Pero además miente de manera descarada. Ahora está diciendo que las personas que estamos aquí en este hemiciclo somos responsables de 12 billones de pesos de pérdidas en Nidroituango y que ahora si se le hunde el proyecto de la venta de UNE seremos responsables de 2 billones de pesos más de detrimento patrimonial. Yo sí quisiera saber con base en qué está haciendo él esas valoraciones. Pues es que aquí no nos han podido presentar todavía la valoración contratada por empresas públicas de Medellín. Entonces el irrespeto, la mentira y la tergiversación se han convertido, digamos, en la regla general por parte de esta administración en cabeza del alcalde Quintero. Pero cada vez está más solo. Cada vez lo acompañan menos. Y señor alcalde Daniel Quintero, aunque a usted no le guste, el Consejo de Medellín es independiente. Y aquí no nos vamos a poner las rodilleras para probarle lo que a usted se le dé la gana. Y si quiere, bienvenido al debate político. Y aquí lo esperamos. Pero como además se le ha vuelto también costumbre faltar a muchas de las instalaciones y algunas de las clausuras, o cuando viene inmediatamente se va, le cuesta escuchar a las personas que piensan distinto a él. El alcalde Daniel Quintero no es un demócrata. Y que busca presionar al Consejo de Medellín. Y que busca presionar a la prensa. Pero un mensaje para la ciudadanía de Medellín. No estamos solos. Vamos a defender a nuestra ciudad. Cueste lo que cueste. No vamos a permitir que nos presionen. Que constriñen el voto del Consejo de Medellín. El Consejo es independiente. Y así lo demostraremos. Y yo sí le pido, señor presidente, y a la mesa directiva. Hago extensivo el llamado. En los próximos minutos radicaré, señor presidente, una carta ante su despacho. Para pedirle que le solicite una rectificación al alcalde Daniel Quintero. Y que tome todas las acciones jurídicas que sean necesarias para que usted haga respetar a esta corporación.